Señores, córner, punta derecha, le va a pegar, ¿quién es Dilan? Se va a adelantar, creo que es Dilan Ferreira para tomar el córner. Atención, se moviliza bastón, se moviliza bastón, viene el centro, viene, arriba el arquero, hay un rebote, ¡al arco! ¡Para mi mano, eh! ¡Penal! ¡Para mi mano es penal! ¡Penal, señor! ¡Panio, mano es penal! Señoras y señores oyentes, tiene que cobrar penal, ¿qué va a hacer? Pero si fue, no le queda otra. ¿Pero qué va a hacer, señoras y señores? A los Suárez lo sacó y lo va a buscar porque lo tiene que echar. Y sí, claro. Lo tiene que echar. Señoras y señores, así fue la jugada, vino el córner de la derecha. ¿Quién fue el que cabelló Ortiz? Creo que fue Ortiz el que cabelló Vilar, no recuerdo bien. Y fue uno de los jugadores de Peñarol y metió la mano, allá iba entrando la pelota en el ángulo izquierdo, increíblemente. ¡Van a ser Barreto, eh! Fue Barreto, expulsado Barreto. Ya se va Barreto. Pero no le quedaba otra. No, no, no le quedaba otra. Hace tiempo lo veía esta, una pirueta, una pirueta espectacular de Barreto. Pero voló, voló, metió la mano, sacó la pelota a los Suárez, eh. A los Suárez. Vio cómo se tiró en la jugada esa de Suárez, no me acuerdo contra quién, en Sudáfrica. Así que Suárez se tira, Fuchile y Suárez. Bueno, este se tiró así. Se tira así, increíblemente sacó. Tiro penal que va a tomar el gaucho. Bueno, señoras y señores, Progreso por el tanto de la apertura. Le va a pegar el callo bastón a señoras y señores. Acá está ubicada la pelota. Progreso y el gran negocio en la hora. El gran negocio y la hora. Es plata o aquello. Va a ir bastón. ¡Derecha! ¡Gol! 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 De Progreso, Bastón. Bastón de penal. Bastón de penal, señores. Fue categóricamente hacia la pelota. La tiró al rincón izquierdo de Chenique. Cuando van transcurridos 47 minutos de juego del segundo tiempo. El gran negocio para el gaucho. Es plata o aquello. Bastón tomó la pelota, la mandó a guardar. Gana Progreso un gol contra cero frente a Peñarol. De visitante aquí en Rivera. Vio cómo es el fútbol. Así es el fútbol, señoras y señores. Una mano de Barreto. No tuvo más remedio que sacarla. Fue expulsado. Y de pena capital. Bastón castiga. Gana Progreso uno a cero frente a Peñarol. Usted quería que se sacudieran las mallas. Y ahí apareció Bastón y la sacudió. A los 47 y moneda no quedaba más. Se lo dijimos en el transcurso del segundo tiempo como se planteaba. Estaba sacando el negocio Progreso. Pero si se lo proponía y si se apuraba, llevaba dos más. Apareció Bastón. Progreso se lleva a los tres puntos. Señoras y señores, ponen el cicle. Relata Fabián Guillama Domínguez. El relator que se distingue.